cómo utilizar el gran angular de vuestra cámara en un iphone 12 pro para ello tenéis que ir a cámara la podéis utilizar tanto en el vídeo como en la foto sería pulsando el 0.5 que pondría 0.5 ahí sería el gran angular en caso de que esté haciendo un vídeo imaginaros que estáis grabando ahora mismo y queréis pasar al 0.5 al gran angular tendréis que deslizar hacia arriba y giraríamos hacia la izquierda y ya estaría el gran angular espero que os haya servido si es así os agradecería que me dejaseis un like hasta la próxima